Sí, sí, es así, es así. Bueno, estamos ubicados en un estratégico lugar, digamos, ahí en Ibién. ¿Qué pasó? Ingresa una ambulancia de emergencia, no municipal, sino privada. ¿Emergencia de Pinamar, o qué? Exacto, acaba de pasar raudamente para la salida de Pinamar, ¿eh? Está allí tomando la rotonda. Bueno, muchos autos ingresando, estamos en el fin de semana. Sí. Y hay gente que por ahí opta solamente por venir dos a tres días, en la previa del verano, por ahí no todos pueden venirse en los primeros quince días de enero. Algunos vienen a pasar las fiestas, ya se vienen a quedar por aquí y por este lado, así que bueno, muchos movimientos de autos. Sí, podríamos decir que el que está ingresando ahora ya se va a quedar para las fiestas, para Navidad seguro. Seguramente, seguramente, o tal vez venga para el fin de semana, pero ya hemos visto muchos casos que se vienen a quedar para las fiestas, ¿no? Sí, mirá, ahí, bueno, se ve la fila de autos. Sí, todo el tiempo. Claro, más adelante tenemos la vial y, bueno, ahí por ahí los paran y ese tipo de cosas. Seguramente hay algún control de rutina, los papeles que estén en condiciones. No a todos, Cristian, no paran a todos. No, no, usted se fija, el fluido no para, digamos, no se ve que paran. Así que por ahora está tranquilo el tema del ingreso. Lo que sí vi, Cristian, zona del polideportivo, ya llegó un importante refuerzo policial. Sí, señor. Operativo Sol. Sí, señor, ya llegaron algunos poquitos, ya hace algunos días, pero hoy también llegaban, usted tiene la información correcta. Me gusta cuando usted está bien informado. Bueno, sí, sí, hoy en el poli ahí estaba todo lleno de autos, de una punta a otra, y bueno, todos los policías uniformados ya dando el presente. Bueno, no son todos, van a llegar algunos más después del 25, pero ya se va poblando de policías que nos van a cuidar a lo largo de este verano. Menos mal, porque cuando hablamos con Ventoso la última vez que le hicimos la entrevista, nos dijo que hasta el 1 de enero no iba a haber nada. Bueno, menos mal que se equivocó, que por suerte la provincia revirtió ahí la decisión y ya tenemos policías porque ya hay turismo. Ah, que no iban a llegar policías, me dice usted. Exacto, hasta el 1 de enero, hasta después del diciembre. No, no, ya están porque hay mucha gente, Julio, hay mucha gente. Sí, por eso. En Cariló hubo un hecho, están robando pertenencias, bicicletas, motos, bueno, hay que cuidarnos, nos tienen que cuidar en este verano. Sí, no, no, y además porque vienen muchos turistas, con lo cual también es necesario que esté el operativo Sol. Por supuesto. Estamos esperando el operativo sanitario, el de salud, que de eso todavía nada. Ah, pero no van a GESEL. Sí, por eso, acá no sé. No, acá prometieron ambulancias, cuatro ambulancias, algunas 4x4 de esas ambulancias, y o sea, vienen equipadas con el personal, enfermero, médico y demás. Ah, bueno, bueno, bueno. Y el conductor. Bueno, mejor. ¿Qué dice eso ahí, Cristian? Bueno, son cuatro cartelitos que hay, ni bien uno ingresa, se encuentra con este, este es el primero. Pero, más responsabilidad, menos contagios, todos contra el COVID, unidos en la distancia, bueno, municipalidad de Pinamar. Pero, perdón, decía, decía GET ahí. Es el grupo de empresarios. ¿El grupo de? De empresarios, la cámara, GET. Ah, bueno, bueno, ahí está. Bueno. La cámara de empresarios y la municipalidad de Pinamar. Ok. Después tenemos el segundo, dice, no compartamos el mate ni vajilla, limpiemos los objetos con frecuencia, mantengamos las distancias de dos metros. Bueno, aquí está, ¿eh? Estos son los cartelitos que vos te encontrás cuando ingresás a la ciudad. Usemos barbijo al salir en el trabajo, lavemos las manos con agua y jabón, no hagamos reuniones sociales ni familiares. Ahí está. Y el último, sí, bueno, sí, feliz Navidad. Navidad, che. Y el último, y el último, sigamos trabajando en equipo, todos contra el COVID, grupo de empresarios de turismo de Pinamar y municipios de Pinamar. Ahí está, ahí ves. Usted está en lo cierto. Me gusta que esté informado. No, estamos ahí. Porque alguien tiene que poner eso, vos me entendés. Claro, claro, sí, por supuesto. Hay que, hay que, el que avisa no traiciona. Yo te estoy avisando que te tenés que lavar las manos ni bien ingresar a Pinamar. Bueno, muy bien, bueno, está el mensaje. Cris, muy bien. Gracias por la cobertura del día de hoy y te esperamos aquí por la radio en un ratito. Seguimos, seguimos con muchos clásicos hoy sábado, así que a quedarse en el 100.3. Miren ese tormentito que se ven allá. A mí no me gusta eso. Está bravo. Ay, mire lo que se... Está bravo ahí, me parece. Sí, está bravo. Se viene, ¿eh? Se viene en algún rato, sí. Bueno. Cristian, abrazo. Que descanse. Gracias. Hasta el lunes, entonces. Hasta el lunes, hasta el lunes. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Acaban de informar que acaban de... Chao.